Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente y comenzamos Hola que tal gente, bienvenidos aquí, bienvenidos un día más Yo soy Naida, me presento, pues si no me conocías, si es la primera vez que es uno de mis vídeos No dudes en suscribirte porque aquí vamos a pasarlo genial con las jugadas, tanto competitivas, no competitivas, las noticias de Overgold Todo aquí se va a mostrar en el canal, curiosidades, vamos a ello y bueno, gracias por dejarme tu like también Déjalo si no lo has hecho ya, de verdad, muchísimas gracias Estamos en la temporada 9 y mirad ya como llevo ya el pase, llevo ya el pase a la 48 porque mientras estamos buscando partida Me gustaría deciros, a ver donde estaba, estaba aquí, creo que estaban aquí No, mentira, perdón, aquí más fácil Ya hemos hecho ya la cósmica y gente, estoy orgullosa de mí misma Sé que algunos, o sea, una chorrada pero me he pasado la dificultad legendaria De hecho, no me he podido pasar la dificultad legendaria, gente, de las misiones No me las he podido pasar De hecho, me queda, me da mucha rabia porque esta no he podido pasármela de ninguna De ninguna Y sin embargo, pues aquí, pues lo he hecho y la verdad, pues estoy bastante contenta Y bueno, estamos también, ya que hemos visto A ver, bueno, espérate, a ver si me deja verlo Claro, es que no me va a dejar verlo porque estoy en partida No, no me deja verlo Creo que quedaba, no sé si era uno, dos días, creo que dos días desde que lo estoy grabando Pues para empezar la continuación A ver, yo lo voy a hacer justamente cuando lo grabe Lo voy a grabar en forma de partida normal Vale, o a lo mejor puede ser que lo ponga en la siguiente Que no me acuerdo ahora cuál es A ver si está en desafíos En evento A ver, está Cualquier dificultad Difícil Experta y legendaria Pues a lo mejor la hago en difícil Y os la grabo, digamos, para que esté un poco más Dejadme en los comentarios Si queréis, porque a mí me da igual Que sea el siguiente nivel Que no sea solamente normal Que demos un poquito de más caña A mí me da exactamente igual De hecho Voy a elegir a Lucio Aunque parezca mentira Voy a elegir a Lucio en esta partida Porque creo que Lucio está muy roto esta temporada Este support Creo que está muy roto Y ya de paso que he estado también con él ¿Veis? Yo esto antes Bueno, no lo he hecho bien Pero mira, mira esto ¿Veis? ¿Veis esto? Ya voy cogiéndole el truquillo De hecho Mira esto Todo va Eso es Me mola mucho Lucio Además esta skin me gusta mucho Ok Porque mi gente no está Solamente veo aquí a este ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi... Ah, vale Está aquí Está aquí Ok No te vayas para allá Que no puedo Tío De kamikaze En serio No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Socorrito 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 No puedo No puedo No puedo Gente Tío De verdad En serio Vale Vamos a perder esta partida Pero De forma épica Vamos a perder de forma épica Si no Ya lo veréis Tío Estamos perdiendo de forma épica Gente Tío Es que no estamos siendo Nada Que Conforme Como no tengo yo El rango Todavía Me pondrán Una partida Así como así Tío He intentado Salvarlo Ay Socorrito Socorrito Me voy Me voy No puedo No puedo Vale Vale Tío No estoy podiendo Hacer nada Tío Es que estoy Me estoy viendo Que no Es que no Bueno Gente Ya sabéis Vale Otra partida Perdida Que no podemos Yo no sé Que hacen mis Mis compañeros Es que no No estamos dando Nada de dificultad Esto no puede ser Normal No es Normal Genial Troleos Genial Yo creo que están Troleando la partida Están troleando la partida Nada Nada gente Nada Bueno Vamos Tranquila No 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 Vamos a mover Lo sabéis ¿No? Solamente He hecho Una Mira 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 la Quirico Mira la Quirico Que Estoy fallando Las todas Es que Ya estoy Ya No estoy Ya en el mood De De jugar Esta partida Me he caído Haciendo Intentando Bueno Bueno Vamos a ir a bronce Lo sabéis ¿No? Vamos a irnos A bronce Me da una Rabia Me da una Rabia Porque Mira Mira esto Mira esto Mira esto Venga Si está Ahí arriba Ay No Ya El que Sea Va Va a ser Así Mira Y aún Encima Se ha ido Una No Lo voy A quitar Da igual Si es Que le da Igual ¿Qué era Este? Nada Gente Vale Vamos a intentar Por el otro lado Hemos hecho Dos kills Y una asistencia Ahora ya Sabe Donde estoy Si es que Se sabía ¿Quién no lo sabía? Gente ¿Quién no lo sabía? Me echo yo aquí La vueltecita Me echo yo aquí La vuelta Para nada Se van a llevar Un reporte Creo que La esta También La widow maker Ahora que estoy pensando Creo que también Creo que también Han hecho Cosas Que no han jugado Nada Estoy aquí Haciendo tiempo Gente Porque no quiero salir Que es una Competitiva Pues Esto Que sepáis Me pasa Constantemente Pero Muy Constantemente Uy Que Perdón Ya Ya no Ya estoy Ya tan Desanimada Que es que Me la suda Te voy a Es que Me la suda Es que Ya no Estoy haciendo Yo más daño Va todo El equipo Eh Lo voy a bloquear No quiero jugar Con ellos Porque Están trolleando Las partidas Están trolleando Las partidas Es que Me da igual Así son mis partidas Muchas Eh Desgraciadamente Así son Mis partidas No 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 Voy Solamente Le voy a dar Breaking Ball Y este Evitar Como Compañero No Durante Siete Días No Quiero Bloquearlo Directamente Este También Lo bloqueo Me cago en todo Le he dado Sin querer Evitamos Como Compañero Bloqueamos Y Evitamos Como Compañero Lo siento Tío He empezado Bien Y llevo Estar Dos partidas La gente Trolleando Pero es que Trolleando En serio En serio En todo No sé Si es Porque Me ven En el Nick Que Soy Que No Tiene Nada Que Ver Que Es que No Ya habéis visto Habéis visto El trolleo Voy a No voy a hacer Repórter De nada Simplemente Bloqueo No quiero Saber Nada Más He bloqueado Así A mucha Gente Porque Están Trolleando Las partidas Bueno Pues Vamos a Hacer Una partida A ver Si En este Caso Nos Dejan Así Que Gente Y Como Es una Competitiva Que No Podemos Salir Vamos A Esperar Un momentito Para mí Va a ser Un ratito Para vosotros Va a ser Isofacto Así que Gente Ahora Regresamos Un momentito Por favor Venga Gente Vamos A ello Vamos A ello A ver Que tal Tío Es que Me gustaba Elegir A Lucio Pero Aquí Elegimos A distancia Vamos A elegir A distancia Porque Tenemos Una Fara Vamos A ver Y También Con Ana Me Me gusta Mucho Este Mapa Y Que Bueno También He Mejorado Un poco La Puntería A ver Ya sabéis No soy La Mejor Pero Vamos Mejorando Estoy Estoy Muy Contenta Estoy Muy Contenta De De Mi Progreso Del Juego A ver De hecho Me lo he puesto Blanco Ahora Veremos A ver Si Me tengo Que Cambiar El Puntero Que Eso No Lo he Dicho Antes Pero Lo Digo Ahora Uff En El Un Segundo Un Segundo Amarillo Amarillo Creo que Lo Distingo Más Me lo he puesto Como Antes Vale Vale No puedo Vale Ay No he Calculado Bien Perdón Ay Socorro Que Me muero Socorro Que Me muero Allá Voy Yo Venga No Mierda Es que No estoy Calculando Bien Uff Por Favor Tío Esto De Moverse Tanto No No Me Dejéis Sola No Puedo No Puedo No No Puedo No Puedo Eh Hilari Hilari Te elijo A ti Te elijo A ti Mira Ya tengo La Nueva Skin Gente Se me ha olvidado Deciroslo Vamos Vamos a ponerlo No 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 Tengo A nadie Socorrito Que Estoy Yo Sola Creo Que Vamos A perder Otra Vez Lo Sabéis No Vale Necesitaba Un poquito No puedo Eh No puedo Eh No puedo No puedo Curar A todos Vale Vale No puedo No puedo No puedo Me estoy sintiendo Impotente No puedo Me voy a morir Tío En serio Te he cambiado El pilón Te he cambiado El pilón De sitio Me cago En Todo lo que se menea Tío Llevo Tres partidos Jugadas Fatales De support No puedo No puedo Es que no puedo Hacer nada más Es que sé que Esto es Es un equipo Que también Estaré yo Fallando Pero Jolín What the fuck ¿Dónde está Este? Ay Socorrito 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 Ah Vale Que estaban Por aquí Me cago En Todo Tío Es que No puedo Eh No puedo 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 Venga Tío No puedo Gente Venga va 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 venga venga vale ahora tío me arriesga bastante a que se me mueran que lo sepáis nada mal que no se me ha muerto ninguno pero ha sido por porque mira mierda tengo que hacer uno del reward de fara tengo que hacerlo por qué ok mierda perdón es que le he visto he visto a esta dónde está la coño que no veo es que me estoy volviendo no sé vale vas fuera vas fuera vas fuera vas fuera vas fuera vas fuera tú tú vas fuera tú vas fuera tú vas fuera merci dónde está dónde está vale venga ahí vas tú vas fuera vale vale tío que malo le he pasado venga vale fuera muy buena para muy buena tenemos que avanzar gente ¿dónde está la fara? es que no veo a la fara gente no te me vayas por allí mira mira la fara la la uy el rockhot por dios vale esta partida por lo menos un poco mejor gente me ha costado elegir a nuestro personaje a nuestro héroe pero ya lo hemos conseguido no puedo ¿eh? no puedo no puedo ¿eh? voy voy venga venga ayúdame 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 no no mierda no quería ay tío deja a mi kirico la voy a quitar yo no me ha dado tiempo gente venga va venga va vale vale venga ahí ahí venga venga ahí tío no me hagas irte para el otro lado eh 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 ahí socorrito no me muero me muero me muero me muero me muero gente acaba de yo apartarme yo misma eh gente si llegamos voy a poner una meta de suscriptores si llegamos a 1500 suscriptores ya nos hemos quedado a las puertas no me fastidies pongo con cámara estamos aquí estamos aquí estamos aquí necesitamos venir aquí 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 venga venga para allá donde está venga vamos no te vayas para allá necesito que vengas para tío 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 necesito ir para atrás donde está mi rock 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 ven aquí ven aquí rock rock no te vayas para allá rock 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 que si no nos morimos tío porque mi rock se va para el otro lado es que no quiero escribirle al otro lado tío venía con nosotros porque te vas encima dos support dos support que todos nos equivocamos eh yo no estoy diciendo que no hay que equivocarse porque nos equivocamos venga va vale se le ha subao vale venga victoria venga 18 y 5 vale y ostras 18 la para vale nosotros 4500 y casi 6000 de curación vale bueno no está mal yo he tenido que tirar mucho de me pensaba hacer de support con moira realmente curando más pero es que tampoco he podido tanto se ha hecho lo que se ha podido tío por lo menos uff mira ahora hemos hecho con todo lo que hemos hecho sería bronce 4 vamos a ver me quedan 10 venga vamos sumando esta partida no ha sido muy buena que digamos pero bueno ya lo que sea será pero gente he tenido que hacer dos partidas ya vamos a llegar a 50 tío que me he comido casi todo el pase de batalla excepto gente hay la plataforma de lo puse en twitter en x vale en x hay 5 niveles que están regalando así que si lo tienes enlazado twitch con amazon prime y overwood podéis reclamarlo no si si podéis reclamarlo los 5 niveles de hecho a mi me han subido ya los 5 vale por eso también estoy por el 48 bueno no no hay mal no hemos empezado mal bueno hemos empezado fatal el vídeo hemos empezado perdiendo de esta y a ver que le había hecho más creo que creo que le voy a dar a este el rozor aunque se ha ido pero bueno no pasa nada ah no se si lo he dicho en algún vídeo pero mirar esto gente mirad lo que tengo me la he comprado al final y mirad también la tengo el año pasado no me la compré porque no quería yo empezarme a comprar muchas skins y muchos de todo porque no lo sabía disculpadme que sea un poco repetitiva pero es que realmente empecé a jugar en diciembre no sabía no sabía yo pero después dije este juego me mola este juego es parecido a Valorant y me mola bastante y además su lore me gusta mucho de hecho estoy buscando el lore de todos los héroes de todos los héroes para subirlos al canal y hacer las reacciones así que si llegamos a 1500 suscriptores pondré la cámara aquí mientras tanto nada estamos a punto de llegar a 900 es cuestión vuestra para que suban las reacciones también de las historias y esas historias también hay que hacerlas en perspectiva de persona que me veáis la cara así que gente me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo chao chao